Al norte de la nueva colada avanza un frente de menor extensión pero enorme poder destructivo. Se ramifica en varios dedos que están devorando todas y cada una de las empresas del polígono industrial del Callejón de la Gata. Aquí vemos las llamas junto a la lengua de lava en una industria situada junto a un desguace de vehículos que parecen condenados porque ya vemos fuego en uno de los límites del recinto. Aislada entre dos lenguas aparece como sitiada lo que parece ser una cementera con varias hogueras que provocan una humareda mucho más espesa. En la zona hay también un punto limpio y una industria de productos agrícolas. Hay maquinaria pesada, por ejemplo estos camiones hormigonera que están semi enterrados por el curso de la lava. Avanza lenta pero inexorable provocando una destrucción que es fácil de apreciar a tiempo real gracias al vuelo de los drones. Vista en la distancia, el humo señala el contacto de esta colada cuya trayectoria todavía indescifrable destruye y amenaza nuevas zonas que parecían a salvo del desastre. Gracias. 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 Gracias.